Femenina, invitamos a Moyenel Valdés, Afrochile aquí directo. Esta canción, un aplauso para los invitados. Esta canción es nuestro homenaje al México negro, al Afro-México, a toda la presencia hermosa de la cultura africana en nuestro país, al tambor, a la danza y especialmente a esa playa maravillosa en un pedacito de África en México que está ahí en Oaxaca. Esto se llama Chacagua. Chacagua. ¡Afromexico! ¡Afromexico! ¡Ata bueno, güey! ¡Aa la bandera! ¡Esos! 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 El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra 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 El grito de Dios, el grito de tu palabra El grito de Dios, el grito de tu palabra 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 El grito de tu palabra